Ay la la la, ay la la, ay la 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 A comisar de los labios pintados Hombre esos filtros de ahora Sale uno con la trompa pintada y todo ya Yo soy el aventurero El mundo me importa a poco Me gusta a una mujer y me gusta Me gusta a pesar de todo Y me gusta Me gustan las atas y las chuparritas Las cargas, las gorras y las chiquititas solteras Y yo decir que bolsaditas Me encantan las gatas de caracolitas Y por eso digo así cantando con esta canción Yo soy el cachanilla Amo a Tuxpan, puritito corazón Me da de Dios que es mi gente Yo no me amo Y si no vengan, pregúntenle a cualquiera Vivo bendecido por usted El mundo me importa Y algo de mi lo que quiero Soy honrado, buen amigo Vacilador más sincero Yo juego para el chaparratear Lo mismo les tomo tequila, pescar Yo le entro al conchito, también al champán Lo mismo les valo, corta con tu paz Tomé un jarabe, yacucha, yacucha Y a veces Hasta el tubo le hago Bien evidente, lo tanto hasta el tubo me puse Pero me lo pusiste como para ti No sale, no sale, está bien pegado con la canción No sale, está bien pegada con la canción Ya, no es cierto Me muero de hambre Otra 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 A ver ustedes A ver ustedes Ahí, ahí Venga Ándale Ándale muy calientitos Vuelta, vuelta Venga Yo soy el aventurero Y a mi historia le respondo Que si traen a sus hijitas Abusadas porque hasta acá Hacen Tux pa'l esponja Me gustan y que fuera del mariachi Me gustan las hatas y la chapavita La placa, las gorras y la chiquitita Soltera, cinturas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Que tengan mamaces que no sean celosas Me encantan las chatas con gorras valosas Tienen hermanos de buenos señores Que traigan a sus novios caras de babosos Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero y revocinador Pues yo no soy el aventurero Yo soy el cachanilla El cimarrón Ustedes me pueden decir como quieran por mí Mientras sea de corazón y con cariño No hay fijón Chiquitita Pero esta noche Aquí me despido No sin antes decirles ¿Qué? ¿Más? A ver ¿Cuál otra traemos por ahí? Échale Vámonos Seguro se la sabe ¡A los enamorados! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso contigo así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada más igual No eres la misma y me tratas mal Y aunque Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero ¡A la misma y me atrevería! Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo ni de ti Era mejor de tu vida Lo dijiste una vez Y me hiciste todo Con un manual de perderte Sin más de olvidarte ¿Por qué me fallaste? Desde hace tiempo ya no da mi silucio No eres la misma y me encantas más Y aunque Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero todavía Adiós, amor, y me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, y yo te quedé De lo mejor de tu vida Lo dijiste una vez y me hiciste creer Como un manual de perderte Me decida de olvidarte ¿Por qué me fallaste? 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 ¡Bien! ¡Gracias!